Corea del Sur y Corea del Norte acordaron marchar por separado en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang prevista para el viernes próximo. El Comité Paralímpico Surcoreano informó que las dos Coreas han decidido no realizar una marcha conjunta a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno, como se había acordado previamente. Ambas Coreas tenían previsto realizar un desfile conjunto detrás de la bandera de unificación coreana que muestra la imagen de la península coreana en azul en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, en una reunión que tuvieron para discutir los detalles del desfile conjunto en la ceremonia de apertura, no llegaron a un acuerdo sobre si deberían marchar con la bandera de unificación, mostrando a los islotes de Dokdo que Japón reclama como su territorio. Los islotes de Dokdo, llamados Takeshima en Japón, son un conjunto de islotes rocosos que se encuentran cerca de la península de Corea en el Mar del Este, que durante mucho tiempo han sido reclamados por las autoridades japonesas, provocando tensión entre los dos países. Notimex